Pues buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta vuestra casa. Esta es la agrupación local de Ciudad Real y a partir de ahora será también la oficina de esta candidata. Hoy os presentamos Pilar Zamora a tu lado. Desde que fui elegida candidata en diciembre, el objetivo principal es estar al lado de los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Será el objetivo de la pre-campaña y de la campaña y será el compromiso si soy la alcaldesa de Ciudad Real. Estar al lado de cada vecino y de cada vecina de Ciudad Real. Miren ustedes, no hay mayor error para un político, para un gobernante, que estar de espaldas a aquellos que le eligieron. No hay mayor error que no escuchar. No hay mayor error que hacer normas sin contar con aquellos a los que les va a ser de aplicación. Ese es el error que lleva 20 años cometiendo el Partido Popular en Ciudad Real. Y desde luego no lo va a cometer esta candidata. Los pilares básicos de esta campaña son la honradez, la transparencia y el gobierno abierto. La honradez, porque es una característica básica de las personas y un elemento esencial de la política. La transparencia, porque hay que presentarse ante los vecinos sin trampa y sin cartón, abiertamente, para que nos conozcan, para que sepan lo que hacemos. Y el gobierno abierto, porque los vecinos no solo tienen que opinar. Tenemos que tomar decisiones junto a ellos, con ellos. Esa es la forma de no equivocarnos. Están ustedes, como les decía, en la agrupación local de Ciudad Real, que será a partir de ahora la oficina de esta candidata. No vamos a tener otra oficina. La campaña va a ser de absoluta austeridad, de ahorro y de no gastar ni un céntimo más de lo estrictamente necesario. Ya les digo que esta es su casa, la de todos los medios de comunicación, que espero verles aquí muy a menudo. Y a través de ustedes quiero transmitirle a los vecinos y vecinas de Ciudad Real ese mensaje. Que esta es su casa, que estamos aquí para escuchar sus ideas, que estamos aquí para escuchar sus proyectos, para trabajar juntos para hacer este proyecto de Ciudad. Esta es su casa y la de todos ustedes. También les quería decir que en estos tiempos actuales estar al lado de las personas, no solo físico, también se puede estar al lado de las personas en las redes sociales. En el Facebook, en el Twitter, en la página web. Y hoy también les quisiera presentar la página web Pilar Zamora 2015. Quiero agradecer el trabajo de dos compañeros de esta agrupación, de José Emilio Mejía, que está ahí escondido, y de José Luis Herrera, al que ahora le voy a dar la palabra. Que han hecho un trabajo increíble, que han hecho un trabajo de militantes, de compañeros y de amigos. Y ahora les voy a dejar con José Luis Herrera para que les presente a ustedes esta página web. Gracias. Bueno, voy a pasar a mostraros la página web de Pilar. La página, la dirección principal es pilarzamora2015.com. Como indicaba Pilar, en la línea de autoridad que quiere, la página ha sido realizada íntegramente por los militantes de este partido, por un grupo de cinco personas, y José Emilio y yo dirigiendo un poco la fabricación de esta página. Entre las principales características es que es una página web dinámica. ¿Dinámica en qué sentido? Queremos que sea la referencia, tanto del Partido Socialista a nivel local, como sobre todo de Pilar Zamora, para las próximas elecciones municipales. En esta página estarán todas las noticias, todos los eventos, todos los actos, todos los audios, vídeos, fotos, todo lo que se realice y tenga que ver con el Partido Socialista y con Pilar Zamora en concreto. Otra característica es que es una página web participada y participativa. Participativa porque, por ejemplo, tenemos una... digamos que el punto básico es... hay unas propuestas ciudadanas, para que lo entendáis funciona como la plataforma change.org. En ese sentido, haremos o intentaremos que los vecinos hagan sus propuestas. La propuesta se subiría a la página, se movería por las redes sociales, esa propuesta se podría votar por todos los usuarios y Pilar Zamora haría una valoración. Pilar Zamora con su equipo haría una valoración, intentaríamos... bueno, hablaríamos con esa persona que ha hecho esa propuesta, nos pondríamos en contacto y la adaptaríamos y la integraríamos en el programa electoral de Pilar Zamora, si así se diera la ocasión. Todas las propuestas serán valoradas por Pilar personalmente, tanto si se adaptan como si no. Otra es participativa porque también van a haber encuestas, consultas, que se moverán, por supuesto, por las redes sociales, para saber, conocer la valoración de los vecinos sobre algunos aspectos importantes que Pilar tiene que mostrarles. Por supuesto, al ser participativa, las redes sociales tendrán un valor muy importante. Tanto los Facebook como los Twitter que están a disposición del partido mostrarán toda la información. Es muy visual. Pilar Zamora tiene su propio espacio, su espacio personal con una biografía donde indica cómo es ella, fotos, fotos personales, vídeos y curiosidades como por ejemplo, la música que le gusta, con la música se podrá escuchar incluso en la misma página web, información adicional, etc. La página web se ve perfectamente en todas las plataformas. La hemos realizado para que se pueda ver perfectamente en la página web, en los móviles, las tabletas, en ordenadores, portátiles, etc. Cualquier plataforma. Y para terminar, indicar que va a ser una página en constante crecimiento. Haremos hincapié en ocasiones, en algunos aspectos, cambiaríamos un poco la fórmula, pero todo, absolutamente toda la información estará ahí. Es una página que estará a disposición de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a José Luis. La página es para que empecéis a visitarla. Porque la página mostrar una televisión así no es tan fácil. Yo, la página ya está activa, os animo a que en cuanto tengáis un hueco empecéis a navegar por ella. Espero que os guste. Está hecha con mucha ilusión, con muchas ganas, con un poquito de pudor incluso por mi parte. Porque lo de las fotos, lo de la música es abrirse a la ciudadanía, pero se hablaba de la transparencia. Y quiero que me conozcan como soy, como una vecina más. Y esa es la idea que tiene la página web. Espero que también os sirva de herramienta porque tendréis la agenda de la candidata. Sabéis en todo momento lo que vamos a hacer y lo que vamos a realizar. Con independencia de que se os convoque, sabéis con antelación todo lo que vamos a estar haciendo. De verdad que agradezco mucho el trabajo que han realizado porque para mí es una página increíble. Y ya me iréis contando qué os parece. Yo voy a terminar la rueda de prensa casi como empezaba. Los eslogans hay que creérselos. Y esto no es una frase cualquiera, lo de Pilar Zamora a tu lado. Es una frase que ha estado presente desde que empezamos a trabajar. Me dicen, ¿Pilar Zamora al lado de quién? Al lado de los desempleados, más de 8.000 ya en nuestra ciudad. Al lado de los empresarios y los emprendedores que tienen que hacer de esta ciudad una ciudad dinámica. Al lado de los jóvenes universitarios que se van en el AVE por la mañana porque no hay opciones en esta ciudad. Al lado de las personas mayores que necesitan una ciudad mejor ordenada para vivir. Al lado de las mujeres que buscan la igualdad. Al lado de los niños que quieren crecer en esta ciudad. Al lado de los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Si nos ayudan, si trabajamos juntos, vamos a hacer de esta ciudad real la ciudad que nos merecemos. Vamos a hacer una ciudad distinta. Vamos a hacer esa ciudad de hoy y de mañana. Y solo os pido y les pido a los vecinos y vecinas de Ciudad Real que Pilar va a estar a su lado. Que ellos estén al lado de Pilar. Muchísimas gracias. Y casi hoy me siento como la anfitriona. Gracias por estar en esta que ya es vuestra casa. Por mi parte nada más. Y a disposición para lo que queréis preguntarme. Hemos marcado en principio una base de datos inicial de 300 colectivos. No me quiero dejar ninguno. Pero no solo los colectivos. Estamos haciendo contactos con vecinos a título individual. Si es cierto que recogemos todas sus inquietudes. Y que en ocasiones, bueno, pues la discreción nos lleva a no hacerlo público. Pero también os aseguro que estamos hablando con vecinos a título individual. Esta es la oficina de candidata. Pero yo siempre digo que no quiero que me encuentren aquí los vecinos. Quiero yo ir a buscarlos a la calle. Quiero irme a donde ellos están. Quiero hablar con ellos. Quiero estar a su lado, como os decía. Hemos empezado los contactos, Chema, y tenemos. Cada semana estamos intentando realizar una media de 4 o 5 reuniones. Vamos a intentar no dejarnos a ningún colectivo. Yo ya sabía que escuchar era importante. Pero ahora me estoy dando cuenta que escuchar es esencial. No se puede hacer una campaña. No se puede intentar tomar ninguna medida si no estás escuchando a las personas para las que vas a trabajar. Es esencial. Es la palabra básica. A tu lado y escuchando. Los contactos van a ser constantes. Ya verás la agenda. Espero que estéis ahí en todos esos actos. A parte de la realidad, los nombres que te van a acompañar en la lista, si no puede ser la declarada. Mira, os cuento. Las listas deben estar aprobadas por la Asamblea del Partido antes del 20 de febrero. Deberán pasar por la Ejecutiva y por la Asamblea del Partido para ser aprobada. Hay una idea de lista. Sabéis que no voy a dar nombres. Sabéis que no voy a dar nombres. Hay una idea de lista de hombres y mujeres. Que voy a intentar que sean de todos los sectores de esta ciudad, que haya renovación, que haya cambio y que haya juventud. Son unos requisitos con los que estoy trabajando. Empezaremos a adelantar nombres y además os pido, no es mucha paciencia, porque si el 20 debe estar aprobada, sabéis que estamos a las fechas que estamos. Nos queda una semana. Pero por ahora no voy a adelantar nombres, pero sí que estoy trabajando con esa idea y se empieza a perfilar. Se empieza a perfilar. El programa electoral, os decían dos partes. Es participado y participativo porque la idea es, yo me reúno con un colectivo, ellos me hacen sus propuestas, yo las estudio y cuando estén asumidas y vayan a formar parte del programa electoral, se lo vamos a contar a ellos. O sea, todas esas propuestas, cuando nos reunimos con la Alianza contra la Pobreza, me hacían algunas propuestas como una mesa de trabajo local, que les dije que sí, formará parte del programa electoral. Con la Asociación de Familias Numerosas hablaban de unas reducciones y bonificaciones que vamos a estudiar. Porque siempre he dicho que no voy a prometer nada que no se pueda financiar. Entonces vamos a estudiar todas las medidas. Si se pueden asumir, formarán parte del programa electoral. Con todos los colectivos que estemos hablando. Y luego, dentro de la agrupación local, yo os decía que el proyecto era compartido cuando hablábamos del partido. Y la militancia también está trabajando, como no podría ser de otra forma, en elaborar ese programa electoral. Hay grupos de trabajo y todo el mundo aportará. Si os digo que va a ser un programa electoral sencillo. Sencillo, porque todo el desarrollo utilizaremos la página web, pero el programa electoral será sencillo y directo. Para que los vecinos lo sientan suyo y lo trabajen como suyo. Porque va a ser el programa para cambiar esta ciudad. Las ganas de cambio. La gente tiene ganas de que esta ciudad sea distinta. Y sobre todo me han transmitido que quieren que les escuchen. Porque es que todas las ideas que están dando han intentado ponerlas ya en funcionamiento y no se les ha escuchado. Eso es lo más triste que yo veo. Que cuando te cuentan las opciones que tienen, las propuestas que hacen, te dicen. Y si nos escuchasen, yo sí les voy a escuchar. Tener en cuenta que los consejos de participación hoy por hoy son algo que hay en el papel. Pero realmente los colectivos no lo sienten como suyo. No están viendo que sus ideas lleguen. Lo que están exponiendo. Hay poca participación porque ven que lo que cuentan luego no se traslada. Me llevaría dos ideas. Una, la falta de escucha y que quieren un cambio. Y que quieren participar en la vida de la ciudad. Los colectivos quieren trabajar por cambiar esta ciudad. Y desde luego, yo voy a estar a su lado. ¿Alguna cuestión más? Pues las ruedas de prensa serán aquí. Ya os ponemos que haya el hamillo en rojo. Pero a partir de ahora, las ruedas de prensa de esta candidata serán en esta vuestra casa. Que creo que ha funcionado todo, ¿no? El sonido ha entrado y todo bien. Pues muchísimas gracias también a los compañeros y compañeras que están por ahí atrás. Que llevan desde las 10 colocando todo esto.